Buena noticia para los alcarrizos y sectores aledaños. Metro estará listo en 24 meses, a las 12 en punto del mediodía de este sábado. Más de una veintena de trabajadores tomaron una pausa en sus labores de construcción de la nueva terminal del teleférico en la entrada de los alcarrizos. Algunos se dirigieron caminando a un lugar de comida cercana. Otros se marcharon en motores y el grupo restante se dirigió a una caseta en el ala izquierda del terreno donde ya tenían los almuerzos empacados en varios envases de foam. Estamos trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos si hay trabajo, también venimos, dijo uno de los constructores que no quiso ser identificado, a unos kilómetros. En el espacio del kilómetro 9 de la autopista Duarte donde se construye la parada de ampliación a la línea del metro, a pesar de que era hora de almorzar, no hubo pausa. Al menos tres camiones llegaron al terreno a recoger la tierra que la retroexcavadora levantaba en lo que será la primera parada de la línea 12, tal como se ha denominado el tramo de extensión. Sí, ellos están trabajando todos los días, dijo el dueño de una tienda de ropa que queda frente al local. La obra, a cargo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, o PRET, deberá inaugurarse dentro de 24 meses y contemplar la ejecución de un tramo vial de 7.3 kilómetros y la construcción de cinco estaciones, operaciones, que formarán parte del Sistema Integrado de Transporte Metro, Teleférico de Santo Domingo. Las autoridades estiman que este proyecto generará más de 2.000 empleos directos, con una inversión aproximada de unos 500 millones de dólares. Suspensión del servicio en línea 1. La OPRET informó que suspenderá parcialmente las operaciones de la línea 1 del Metro de Santo Domingo este domingo 20 de febrero para continuar con los trabajos de ampliación de esa ruta. El servicio se suspenderá desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde la estación Máximo Gómez hasta la Mamá Tingó. Esto afectará a las estaciones Hermanas Miraval, José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón y Gregorio Urbano Gilbert, ubicadas en Villa Mella, Santo Domingo Norte. La OPRET realiza los trabajos para duplicar la capacidad del Metro, donde el sistema funcionará con trenes de seis vagones en vez de tres, como hasta ahora. Gracias por ver el video.